Comenzamos realizando una división a inicio de ceja de lateral derecho, lo haremos hasta llegar a este punto. Realizamos una división lateral del lado izquierdo, después sujetamos la sección con una pinza. Y lo que resta de cabello lo sujetamos con una liga provisionalmente. Volvemos con la sección que separamos en la parte de al frente, vamos a realizar una división horizontal de esta manera, dividiendo el cabello en dos partes. Lo siguiente que haremos será tomar una distancia de tres dedos, ahí donde marque realizamos una división de manera vertical, después separamos la sección por el momento. Volvemos a tomar una distancia aproximadamente de tres dedos, realizamos otra división vertical y separamos la sección. Después realizamos otra división de manera vertical tomando la misma distancia y en total nos tienen que quedar cuatro secciones. Vamos a tomar la primera sección de la parte de abajo, peinamos súper bien y justo en el centro colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a tomar la siguiente sección, hacemos lo mismo, peinamos súper bien, colocamos una liga, vamos a dar unas dos o tres vueltas, agregamos la coletita que hicimos en la parte de abajo y ajustamos con dos vueltas más. Después vamos a tomar esta sección de cabello, peinamos súper bien y justo en el centro colocamos una liga. Continuamos con la siguiente sección, hacemos lo mismo, peinamos y justo en el centro colocamos una liga. Vamos a dar unas dos o tres vueltas, agregamos esta coletita y terminamos ajustando con dos vueltas más. Después vamos a tomar el mechón de esta coleta, dividimos en tres partes iguales y ahora vamos a tejer una trenza básica de tres cabos, más o menos a la mitad del mechón. Volvemos con la sección que separamos desde un inicio, nos vamos a guiar de esta división para dividir esta sección en dos partes iguales. Vamos a tomar esta mitad de cabello, peinamos súper bien, colocamos una liga dando unas dos o tres vueltas, después vamos a agregar este mechoncito de las primeras coletas que hicimos y ajustamos con una vuelta más. Después vamos a tomar la otra mitad de cabello, peinamos súper bien, en el centro colocamos una liga de esta manera, damos unas dos o tres vueltas, agregamos la trencita que hicimos anteriormente y terminamos ajustando con dos vueltas más. Una vez agregada la trenza retiramos el excedente que nos haya quedado. Para el siguiente paso vamos a necesitar un poco de gel, lo aplicamos en el cabello de esta manera y con este cabello vamos a realizar una coleta de helado bien peinada y pulida. Siempre empiezo cepillando el cabello de abajo hacia arriba para marcar la altura, una vez que tenemos la altura deseada comenzamos a dirigir el cabello hacia ese lado. Ya que tenemos el cabello bien peinado vamos a colocar una liga en nuestro dedo meñique, vamos a girar la liga dos veces alrededor de esta manera, después de esta liguita la vamos a intercambiar con la que colocamos en el dedo meñique, pasamos la liga del dedo por el círculo, ajustamos y terminamos con dos vueltas más. Volvemos con esta coleta, dividimos en tres partes iguales y vamos a realizar una trenza básica de tres cabos a lo largo del mechón. Hacemos exactamente lo mismo con la otra coletita, ya que tenemos las dos trenzas las vamos a unir a la coleta posterior. Para el siguiente paso es totalmente opcional, yo voy a decorar la coleta con estas extensiones de clip en color rosa. Yo en lo personal voy a utilizar dos porque estas tienen muy poquito cabello y las voy a estar colocando en la coleta de esta manera. Después vamos a tomar un pequeño mechón de la coleta natural de preferencia de la parte de abajo, este mechón nos va a ayudar a cubrir la liga y cubrir los clips de las extensiones. Ya que hemos girado varias veces el último mechoncito lo sostenemos por el momento, nuevamente vamos a sacar otro pequeño mechón de la coleta de preferencia de la parte de abajo, el resto de cabello lo pasamos hacia el frente y ahora vamos a unir este mechón con el que separamos y colocamos una liga de esta manera. Giramos la liga aproximadamente unas tres, cuatro veces y en esta misma liga vamos a agregar el resto de cabello. Vamos a girar unas dos veces más y después con el mismo mechón que cubrimos los clips de las extensiones, cubrimos esta liga, ajustamos un poco y después tapamos. Por último decoramos de la manera que más nos guste. Y listo chicas, así es como queda este lindo peinado, como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Gracias por su apoyo, nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!